Y continuamos con más música de la banda Juliacancito de Juliacán Sinaloa Y complacemos, eso dice viejo Por eso le empecé a renar Porque en la cara te quiero mirar Pongas tus manos donde puedas cerrar Y el cuestionario empezó el federal Y a veces te he ido a un barro borracho aleje Y a veces te digo en andar alegre Porque andas tan solo en la madrugada Que nunca ando solo y yo me acompaña Pareces un cholo con tanto tatuaje Sabía que mis rayas tenían que gustarle ¿A qué te dedicas? Y le doy algo Esos cosas mías, soy un empresario Y por ver esto, me viene el apoyo De malos respuestas y no puedes solo De gente brava, saliste respondón A poco muy bravo, pues a poco no Así suena, pariente La banda con el gatito Y la gente en Sinaloa De donde eres, amo, monjecito Te daré una pista, pero ponte vivo No juegues conmigo, no tengo paciencia Hoy es un pueblito de Santa Texas Te daré otra pista, pa' que estés tranquilo Por las colinas, está río frío Aquí son las flores que traes en tu carro Compa mi padre, voy al campo santo Si eres un ángel, hazme un milagro No soy un ángel, soy el mismo diablo Dame tus datos y nombre real Que más que ser ángel, me dicen billar El liberal y caliente, me dio la mano El ángel sonriente, me dio un regalo Disculpe señor, no puedo aceptarlo Este es mi sueldo, oro todo un año No quiero deudas, no me debes nada Dale a tu familia un buen fin de semana Disculpe las preguntas Pero este trabajo aceptó las disculpas Para este estado, aquel deportivo Que fue como flecha Y se hizo pequeño por la carretera En otra patrulla y pregunto quién era El federal dijo que era el de los lentes carrera No quiero deudas, no me debes nada